Yo quiero amarte, yo quiero bailar Let's hit the floor and dance to the night Deja que el ritmo te lleve, that's right Vamos dale ya, 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 ah, ah Estoy aquí, así que Call on me, say my name Baila conmigo, ove, no hay nada que hablar Do you feel it? The music controlling your body No tengas miedo Just follow the beat in Step right, step right, step right with me Hasta que no voten de aquí Just left right, left right, left right with me Turn around and I can't, yeah Step right, step right, step right with me Hasta que no voten de aquí Just left right, left right, left right with me You know what I mean, yeah Báilame como si fuera la última vez Disfruta el momento La música testiga De una noche loca Mañana voy a forget Otro de toca, toca, toca Estoy aquí, así que Call on me, say my name Baila conmigo, ove, no hay nada que hablar Baila conmigo, ove, no hay nada que hablar Do you feel it? Baila conmigo, ove, no hay nada que hablar Baila conmigo, ove, no hay nada que hablar Hasta que no voten de aquí Just left right, left right, left right with me You know what I mean Just step right, step right, step right, step right with me Hasta que no voten de aquí Just left right, left right, left right with me You know what I mean, yeah Baila conmigo, ove, no hay nada que hablar